¿Y cómo sabes? Estupendo. Ahí les aviso, porque estoy iniciando. Yo, de hecho, en el celo estoy como mirando el... El Facebook. Estamos vivo. Estamos. Ya, comenzamos. Dale, pero no me llega ninguna... Estamos, tenemos tres personas en vista. Ahí estamos. Ya, bacán. Ahora sí vamos a partir. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en el conversatorio Mujeres de las Bellas Artes. Esta actividad nace en el marco del Día Internacional de la Mujer que vivimos hace unos días y tiene como fin reivindicar la figura de la mujer artista y contar algunas de las experiencias y acciones que hemos realizado a ambos museos de bellas artes. En esta ocasión estoy muy contenta porque me acompaña Francesca Puente Teraria de Mediación y Contenidos del Museo de Aburiza y tenemos dos invitadas especiales a la cual ya le agarramos mucho cariño que es María José Cuello, mediadora de y de encargar educación del Museo Nacional de Bellas Artes y también a Eva Cancino quien es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, chiquillas, antes de comenzar, a nombre de todo el museo quisiera darles las gracias por estar acá con nosotras, por acompañarnos y también por contar sus experiencias que sabemos que son muy valiosas y que vienen de hace mucho tiempo. Al final de este conversatorio, cuando todas tengamos nuestro turno de hablar vamos a hacer una ronda de preguntas para que las personas que quieran nos vayan ahí dejando sus comentarios, sus inquietudes y todo lo que nos quieran decir. Mi introducción aquí llega, así que sin nada más que decir le doy la palabra a María José y Eva para que nos puedan contar. Amiga, ¿te das tú? Hola, sí, parte de yo. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan. Voy a corregir un pelín a Tamara. Soy la encargada de colecciones solamente, pero vamos a hablar un poquito de una mezcla de colecciones y curatoría que creo que vamos a mostrarles a través de las experiencias que tal como decía Tamara, ya llevan bastantes años, no sé si tantos, pero llevan al menos unos cinco años dentro del museo trabajos de investigación, mediación y curatoría con perspectiva de género y vamos a mostrarles un poquito de esas experiencias. ¿Puedo compartir o me comparten ustedes? ¿Chiquias, puedo? Sí. Voy a compartir pantalla. Sí, estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Creo que soy yo. Voy a ponerlo como presentación. Francesca, creo que soy yo que no la está compartiendo ahora. Me salgo y te dejo que lo hagas tú. Y ya mejor, porque parece que... Ya. Ya está bien en pantalla completa. ¿No sé si se ve bien? Sí. Se ve súper. Bien, ministro. Si podemos avanzar un poquito en la próxima diapos. Bueno, esta es una forma que queremos empezar preguntándonos sobre las mujeres y cuáles son las dimensiones en las que participan las mujeres en el museo, tanto como artistas o también como visitantes. Y aquí voy a darle un poquito la palabra a María José para que nos explique un poco las preguntas con las que queremos iniciar esta conversación. Bueno, primero quiero agradecer la invitación del Museo Baboriza y a las chiquillas particularmente, a la Tamara y Francesca. Estamos súper emocionadas de poder estar en Valparaíso, por lo menos virtualmente. Así que estamos muy agradecidas con la Eva. Y hablando más encima de un tema que a nosotras dos nos interesa particularmente, porque ahí quisiéramos hacer un hincapié con respecto a cómo surge tal vez las motivaciones de hablar sobre mujeres en el arte. Y por eso pusimos las preguntas acá, como desde las mujeres artistas que están dentro de las colecciones, tanto del Bellas Artes como del Baboriza, pero también de la presencia femenina dentro del museo, de nuestros museos. Y en ese sentido, la Eva, que en este caso es la encargada de colecciones, va a presentarnos más o contarnos más sobre estas mujeres que como productoras están presentes dentro del museo y la colección. Pero también hay que decir que desde hace unos años atrás se ha autoconvocado desde nosotras como mujeres que trabajamos en el museo a trabajar con temas de perspectiva de género o también que movilicen a otras mujeres que trabajan o que también asisten al museo. Por eso ponemos estas dos preguntas, como desde la producción, pero también del rol social del museo y en el caso del Museo de Bellas Artes, que es un museo público. Así que también para nosotros eso es súper importante. En la siguiente diapo, de hecho, tratamos un poco como de empezar a contestar esta pregunta, donde hablamos justamente de que tienen que existir exposiciones con perspectiva de género. Eso en el museo no es tan antiguo, así que también la Eva va a ahondar un poco más en eso. Habíamos partido ya comentando sobre las mujeres artistas y cómo ellas como productoras están presentes en la colección. Y voy a yo trabajar un poco más el tema de justamente las mujeres trabajadoras en el museo y estas autoconvocatorias que se han realizado. Y cómo yo trabajo en el área de mediación y educación, ahí también soy parte de un equipo mucho más grande. Y cómo nosotros intentamos permear estos contenidos hacia las mujeres principalmente que asisten al museo, pero también un poco remecer esta idea de la perspectiva de género. Así que si ustedes se dan cuenta, hay más de una burbuja. O sea, son cuatro principales, pero hay otras que están como vacías. Porque también creemos que es una tarea que obviamente no ha terminado y que como llevamos realizando hace poco tiempo, puede tener otras múltiples lecturas. Así que esa es un poco también la invitación. Y ahí me gustaría también que la gente que nos esté mirando pueda ir comentando y pueda ir como diciendo qué les parece lo que estamos proponiendo. Así que Eva, dale tú nomás ahora. ¿Estás muteada, amiga? Perdón. Pido por favor la próxima diapositiva. Un poquito para dar una perspectiva general a quienes nos están escuchando. Un poco de qué se compone nuestra colección. Nuestra colección se compone de alrededor de 5.400. Son un poquito de número mayor de piezas, pero algunas están en préstamo en otras instituciones hace muchos años. Así que estas son más o menos, por así decirlo, como nuestro marco de piezas. Que se componen principalmente de pintura, escultura, grabado, fotografía, dibujo. Tenemos también algunas obras multimedios, entendiendo por así decirlo las instalaciones que a veces se componen de varios objetos y varias partes. Las llamamos multimedios y también obras audiovisuales. En la próxima diapositiva les cuento más o menos un poquitito cómo se va componiendo la colección. Gran parte de nuestra colección, casi alrededor de 3.000 obras, han ingresado al Museo de Bellas Artes gracias a los mecanismos de donación. Y eso también me parece que es súper importante mencionarlo porque aprovechando de que estamos hablando de mujeres artistas, es súper importante decir de que gran parte de las mujeres que entran a la colección del museo, mujeres artistas, han sido a través de la donación. Y muchas veces son las mismas mujeres artistas las que donan su propia obra al museo. Porque también esa es una de las pocas formas de ingresar, por así decirlo, y de dejar su legado resguardado. Muchas, muy pocas de las obras que ingresan artistas mujeres a la colección, ingresan a través del mecanismo de la adquisición. Como encargada de colecciones también tengo que mencionar de que gran parte de estos estudios corresponden a un trabajo que hemos realizado, un trabajo estadístico que hemos realizado durante alrededor de 5 o 6 años, con compañeras que hemos puesto interés en la investigación con perspectiva de género, entre ellas Nicole González, Natalia Keller, también Gloria Cortés, que sé que les ha acompañado en otras sesiones, quien es curadora del museo, también hemos tenido cómplices de otros museos, como del Museo MAC, del Museo de la Solidaridad, y amigas historiadoras del arte que un poco han ido nutriendo estas investigaciones que se han realizado con perspectiva de género, que también han derivado en otras instancias de investigación, que mencionaré un poquito más tarde. Y si podemos pasar a la próxima diapo, con María José, bueno, esta es un poquito, para que ustedes se figuren en un gráfico, estas estadísticas que yo le daba, el lado verde corresponde a las donaciones, el lado morado a las adquisiciones. Si bien el museo tiene un presupuesto acotado, tenemos en el día de hoy, por así decirlo, un presupuesto que permite adquirir, y eso también dentro de las políticas de colecciones de los museos, es súper importante que se incluya la perspectiva de género, porque si incluimos la perspectiva de género, también podemos un poco disminuir la brecha que vamos a ver un poquito más adelante. Si podemos adelantar la próxima diapo. Nosotros decimos con María José, que esta es un poco nuestra estadística de la vergüenza, pues las obras de artistas varones, que son de la colección del museo, son un 76% de las obras, mientras que las obras de artistas mujeres constituyen un 11,82%, y artistas sin identificar. Y como les mencionaba también, gran parte de cómo llegan esas obras al museo, han sido gracias a la donación de las mismas artistas, pues no se consideraba que las obras de mujeres artistas eran dignas de comprarse, como si se les hacía a los varones. Pero bueno, hemos tratado de revertir ese tipo de acciones, con adquisiciones, y también un poco poniendo en valor la producción de artistas mujeres, gracias a diversos ejercicios de investigación, como les comentaba antes, y uno de sus ejercicios son las exposiciones. A ver si podemos pasar a la próxima diapo. Ese es el gráfico. Me lo salté. Y ahora sí podemos pasar a la próxima diapo. Quizás masculino, que es una curatoría que se hizo el año 2016 en el museo, hecha por Gloria Cortés, que es un poco la curadora que ha llevado un poquito más el tema de género al Museo de Bellas Artes. Si bien esta exposición se llama masculino, lo que hacía un poquito era revisar la construcción de la masculinidad y también, a través de la exposición, por así decirlo, de este enclave de hombres, demostrar las ausencias femeninas. Si podemos avanzar. Elegí esta foto que nos facilitó Gloria un poco porque, no sé si ustedes, bueno, se pueden identificar todos los personajes, pero todos estos personajes son artistas varones, son retratos de artistas varones, y el señor Marcos Maturana, que fue el fundador, así decirlo, parte de los fundadores del museo, y son las personas que también ejercieron la enseñanza de las artes en Chile. Si ustedes se fijan, solamente hay varones, todos ellos fueron profesores de la Academia de Pintura, y hasta, si mal no recuerdo, en 1931 es cuando la primera mujer recién ingresa como a la docencia de las artes en la Academia de Pintura. Sí, avanzamos a la otra diapositiva. No obstante, también, no podemos olvidar de que la construcción de la masculinidad no es monolítica, y también, bueno, van ingresando otras masculinidades al museo que, a lo largo del siglo XIX, estaban muy obliteradas, por así decirlo, o muy, en un margen bastante grande en estos momentos. Bueno, esta fue una obra que se adquirió para esa exposición, la obra de Francisco Casas con Pedro Lemedel, que ustedes podrán ver allí, y se adquirió para esa exposición también un poco cuestionando los roles masculinos. Pero quizás, si pasamos a la otra diapo, porfis, la próxima, esta exposición que ustedes ven fechada en 2017, creo que esta fue una exposición bien linda que se llamaba Desacatos, es una exposición donde no solo se exhibían retratos de mujeres artistas, sino que también se exhibía gran parte de la producción femenina que desde principios del siglo XX hasta 1938, cuando se, no es exactamente esa fecha, pero con la irrupción del movimiento de emancipación femenina, el MENCH. Entonces, si pasamos a la próxima diapo, porfis, lo que ustedes ven como portada de la exposición es un retrato de Judith Alpi a Laura Rodic, esta es una obra doble que tiene también por atrás el retrato de una mujer de 1915 y muestra una muy joven Laura Rodic, yo voy a hablar muy poquito de Laura Rodic, después María José lo va a hacer un poco más, donde es una artista retratada por otra, lo que vamos a ver que es una práctica habitual entre las mujeres, precisamente porque existían limitaciones en la enseñanza de las mujeres, donde las mujeres, por ejemplo, no podían acceder al modelo vivo, y era muy común ver la práctica donde las artistas se retrataban entre ellas, porque no podían acceder a otros cuerpos dentro de su formación. Si quieren vamos avanzando, pues estoy mostrando algunas, se ven adelante algunas fotos de la exposición donde podemos ver un poquito los que les comentaba, donde las mujeres se retrataban entre ellas, aquí vemos el ejercicio inverto, el inverso es Laura Rodic haciendo una escultura de Judith Alpi, quien la había retratado anteriormente. Esos ejercicios se van a repetir bastante dentro de los principios del siglo XX. Si avanzamos a la otra, bueno, también ahí está la escultura que estábamos viendo, es una toma de la exposición, donde también era muy común ver, al lado izquierdo, si ustedes se fijan lo que les comentaba, mujeres desnudas retratadas por otras mujeres, y a mano derecha, podrán ver mujeres retratadas en espacios íntimos, que también era una, fue una constante que, de las artistas de principios del siglo XX. Si avanzamos, si podemos avanzar a la diapodera, Celia Castro y Magdalena Mira. Bueno, estas quizás son obras bastante emblemáticas dentro de la colección del museo. Estas dos artistas son de fines del siglo XIX, han generado, hay bastante producción, quizás la historiografía del arte es una de las pocas mujeres que, de las pocas mujeres, Celia Castro, que era de Valparaíso también, que aparece también retratando a estas viejas mujeres un poco más populares, que también era poco común, por así decirlo, estábamos más habituados al retrato de señoras de la clase alta, mientras que estas mujeres retratan a mujeres un poquito más tristes y de clases más bajas. Me gustaría, esta exposición tuvo un trabajo colaborativo que a mí me gustaría mencionar, porque, bueno, la curatoría es de Gloria Cortés, pero aquí participamos casi todas las mujeres que trabajábamos en el museo, historiadoras del arte, en ese momento éramos un equipo un poquito más grande, todas escribimos en el catálogo, aportando como con fichas razonadas de estas obras. Y también yo creo que ese trabajo alcanzó niveles internacionales, porque después estas dos obras que ustedes están viendo allí viajaron en el año 2019 a una exposición que se llamaba, ahí no me acuerdo, al Museo de Arte de Sao Paulo, como Historia Feminista, si mal no recuerdo, que se llamaba, donde también había una sección especial de las mujeres artistas de antes del siglo XX. Y estas obras, a propósito de la inclusión en desacatos, y también un trabajo como dialogado con las curadoras de Mariana Leme, que estaba a cargo de esa curatoría, se exhibieron en Brasil, junto con olas de Clara Fiyul y otra ola de Magdalena Mira. ¿Podemos cambiar la diapo? Algo que voy a ir un poquito ya cerrando, algo que me gustaría mostrarles, si ustedes se fijan la diapo de Agustina Gutiérrez, me gustaría la que viene, mostrar. Parte de los trabajos que hemos realizado en el museo es también identificar cuáles omisiones ha tenido la historia del arte con las mujeres. Y con bastante cariño les mostró esta obra, que es un dibujo de María Estuardo, una copia, por Agustina Gutiérrez. Agustina Gutiérrez fue, al menos de lo que tenemos registro, la primera estudiante, mujer de la Academia de Pintura en Chile. Agustina Gutiérrez aparecía mencionada con el nombre Agustín en los libros de clase, por así decirlo. Y no teníamos obra de ella. El Museo de Bellas Artes del 2019 recién pudo adquirir una obra de ella, que es este dibujo, casi no tenemos registros de otras cosas de ella. Y bueno, es parte de las adquisiciones. También un poco como tratando de disminuir la brecha de género y también situando en los lugares de la historia del arte que corresponden a otras mujeres que han sido obliteradas por la historia. Y le doy pase a mi colega María José. Gracias. Continuemos con la próxima diapo, por favor. Bueno, a mí me interesa mucho que quede como súper claro que la inclusión de temas de género, y en este caso la perspectiva feminista dentro del Museo de Bellas Artes surge desde las mismas trabajadoras. Si bien nosotros ahora tenemos, por decirlo de alguna manera, la obligatoriedad de tener que hacer algún tipo de actividad con perspectiva de género, eso la verdad es que surge como después. Todo esto surge primero desde las mismas trabajadoras, y en ese caso no solamente se... Se pegó María José, creo. Realizado hincapié en investigación. Sino que se... ¿Me quedé pegada? Ay no, ya. Sino que también se han hecho distintos gestos a la misma institución. Y ahí es donde a mí me gustaría hablar desde el área donde yo trabajo, que es el área de mediación y educación, que como les comentaba, somos en este minuto cinco personas trabajando en ese equipo. Y particularmente lo que más nos interesa ahí es que todos estos gestos sean visibles al público. Y por supuesto también permanentemente cuestionar y criticar el origen del museo mismo en tanto institución y el Museo de Bellas Artes dentro de nuestro país. Dado que es una institución altamente patriarcal, oligarca, cierto, muy elitista, por cierto, y entonces ahí es donde el feminismo no solamente incluye a la perspectiva desde el quehacer de las mujeres, sino que también vamos a ir incluyendo otros elementos como las lecturas de clase, por ejemplo, una lectura mucho más interseccional. En este caso, lo que estamos viendo en esta imagen es un ejercicio que se hizo sobre rebautizar las salas que están en el museo, donde ahí se lee que es la sala Rebeca Matebello, que probablemente a ustedes les suene porque es una de las primeras artistas, es la primera artista que pone una escultura en espacio público, o sea, es una de las primeras que es visible en el espacio público. Si se ven, es como un cartel súper precario, porque justamente es como una cuestión más artesanal y un poco como muy efímera también. La primera imagen es un poco el acercamiento del nombre de ella y por qué es significante para nosotras, y luego cómo se veía la sala. Ahí uno puede ver cómo está la entrada hacia la sala de una de las exhibiciones. ¿Sí, podemos seguir, Francesca, por favor? Esos son otros ejercicios que han sido autoconvocados por las trabajadoras. Este es un guiño, la verdad es que bastante literal, hacia la presencia de las mujeres dentro del museo, donde las esculturas fueron cubiertas con bolsas plásticas negras, no solamente haciendo una alusión a la omisión de ellas mismas dentro del museo, sino que también haciendo una alusión directa a distintos tipos de agresión, como puede ser una omisión, pero también como la vemos habitualmente, lamentablemente, en los casos de femicidio, por ejemplo, que se viven no solamente en Chile, sino que también en América Latina y en otros lugares del mundo. Sigamos, Francesca, quiero mostrarles estos ejemplos más que nada para que vayan viendo cómo, además aprovechamos el espacio del museo, para quienes no han ido, uno hace ingreso al museo y se encuentra con un espacio bastante amplio, que nosotros le denominamos el hall, y que es a donde les estoy invitando a asistir con estas fotografías. Esta es otra intervención que ocurrió en el contexto del 8 de marzo, y se invitó a una artista que se llama Daniela Bertolini, y ella lo que hizo fue incluir estas, son tres piezas, es una aspiradora, una enceradora, un chancho, y un video donde ella también mostraba cómo va cubriendo estos dos instrumentos domésticos, estos utensilios domésticos, con lentejuelas. Y ahí lo que se hizo no solamente fue incluirlo dentro de la colección de esculturas de la colección, sino que, como se ve en la imagen de abajo, hicimos un conversatorio de las mismas personas que estábamos dentro del museo en ese minuto, casi puras trabajadoras. También se invitó público en ese minuto, el museo estaba abierto, no era un día lunes que pondremos cerrado, y ahí, claro, estamos generando discusión. En la siguiente imagen, también fue otro gesto que hicimos desde las trabajadoras para el día contra la violencia de género del año pasado, no, perdón, del 2019 ya. Sí, marcamos con una cruz en el piso, según el número hasta ese momento que había de femicidios, que si mal no recuerdo eran 64 hasta ese minuto, creo que el número ascendió después durante noviembre, diciembre de ese año. Bueno, estaba esa cultura entonces, como les decía, en el centro del hall, y estas cruces además las pusimos nosotras en algo que fue algo así como medio performático, donde quienes quisieran también podían ir colocando estas cruces en señal de cada una de las mujeres que habían sido asesinadas. Sigamos, porfa, como en la siguiente imagen. Luego también de trabajar con las colecciones y trabajar con las artistas que están presentes dentro de la muestra, hemos traspasado, por ejemplo, las investigaciones que señalaba Eva y esta cifra de la vergüenza que comentábamos nosotras, a llevarla al público para que pudieran opinar también sobre este tipo de cuestiones que ciertamente atañen al museo, pero que obviamente también tienen una repercusión en los temas que están tratándose como sociedad. En este caso, nosotros teníamos en este mismo espacio que les contaba antes, el hall, una especie como de papelógrafo, donde estaba la siguiente pregunta, que decía, ¿Sabías que solo el 11% de la colección de este museo está producida por mujeres artistas? Y la pregunta era, ¿Qué sería distinto si hubiera paridad? Yo destaqué una de las respuestas, en ese minuto el papelógrafo estaba bien vacío, pero la verdad es que después ya queda así como muy lleno, y una de las respuestas que están destacadas ahí dice, tendríamos un museo feminista nunca más sin nosotras. Y ese papelógrafo, la verdad es que no fue el único, yo aquí estoy mostrando como algunos ejemplos desde mediación que hemos ido trabajando, pero ese papelógrafo se puso luego de que el museo se volviera a abrir después del 18 de octubre del 2019. Esto ocurrió a principios de diciembre. Entonces hubo varias preguntas también referidas a distintos temas que estaban tratándose en ese minuto, y el tema de la paridad fue cuando se empezó a discutir si la nueva constitución debiese ser paritaria o no. Entonces, dado ese contexto, es que pusimos esa pregunta también relacionada con lo que ocurría dentro del museo mismo y su colección. Sigamos, por favor, para mostrarles otros ejemplos también. Nos ha preocupado, por supuesto, la participación de mujeres en distintos ámbitos. Este es un ejercicio que, si ustedes se dan cuenta, no es en Chile y no es en el museo, sin embargo, es de una artista que se llama Catalina Bauer, y que ella es una artista que trabaja mucho con el tema textil. Y esta es una imagen de Londres. Ella nos enseñó a nosotros el equipo de mediación, no solamente del Bellas Artes, sino que de distintos museos. Ahí le agradezco a Natalia Miralles, quien nos invitó desde la Universidad de Albert Hurtado a participar en un taller con ella. Y esto es una actividad que se llamaba Dar y Recibir. Entonces, a partir de un tejido comunitario, las mujeres no solamente, aquí en el caso de Londres, que es la imagen que están viendo ustedes, daba lo mismo si hablaba el mismo idioma o no. La idea era como ir teniendo una pequeña instrucción, que era como Dar y Recibir una cinta de tela, y después se iba formando un tejido comunitario. Les quiero mostrar ahora en la siguiente diapo cómo hicimos ese ejercicio en el museo. Y ahí hay algunos ejemplos de cómo se va también haciendo este tejido. Fue una invitación que nosotros habíamos hecho previa inscripción, pero la foto del medio me parece muy también como representativa de este tipo de ejercicios, porque la persona que está con un gorrito rojo era una turista de, no sé, Corea, como algún país que nunca entendimos bien de dónde era, pero fue como muy entusiasta a la hora de como yo también quiero participar. Así que, nada, estaba ahí y ese es un poco como el espíritu también que queríamos transmitir. Si seguimos, porfa. Este es el último ejercicio que tenemos todavía en exhibición y por eso me interesaba mostrarlo, porque si es que alguna persona puede ir al museo, se va a encontrar con él. Es un cruce nuevamente entre lo que ocurre con la colección del museo y esa obra, en este caso, que es la Venus, y arriba lo que estamos viendo es una intervención de la artista Catalina Mena, quien con léxico doméstico, como se ve el título abajo, realiza una intervención de 400 cuchillos bordados y los pone sobre esta escultura de la colección, haciendo un guiño bastante directo, la verdad, y bien, literalmente, punzante, a la situación y la vulnerabilidad, ¿cierto?, de muchas de las situaciones que tenemos que vivir como mujer. Eso fue, por un lado, lo que se convocó por el 8M, con Catalina Mena, y que también está vinculada a Gloria Cortés, a quien me he mencionado varias veces, porque es justamente una de las curadoras del museo que está muy interesada en incluir estos temas. Y al lado está una convocatoria que se llama Posturear 8M, que es parte también de lo que se realizó como invitación a las personas previas al 8M, así que si van al museo pueden ver, por un lado, la intervención de Catalina Mena y la colección, y por otro lado, la participación de las personas que nos enviaron sus costuras, bordados, patchwork, en fin. Y ya para ir como adentrándonos y dando ejemplo de cómo todas estas articulaciones previas que habíamos hablado de mujeres artistas, exposiciones de género, mujeres trabajadoras del museo y mujeres asistentes, van generando de verdad un cambio. Quiero que pasemos al ejemplo más significativo. Porfa, Francesca, si puedes cambiar la diapo. ¿Qué es lo que ocurrió con la exposición del artista Laura Rodich? Que se llamó Lo que el alma hace al cuerpo, el artista hace al pueblo. Hay muchísimas cosas que decir, así que ahí también podemos conversarlo luego si se me escapa algo con la Eva, y bueno, con ustedes y con gente que quiera comentar también. Pero esto es una exposición que también tiene que ver con una investigación de mucho tiempo sobre la puesta en valor de un artista como Laura Rodich, quien no había tenido nunca una exposición individual y sola. La Eva, cuando mostró Desacatos, la imagen esta era de Laura Rodich, así que la vamos a mencionar un montón de veces. Surge esta exhibición entonces, curada por Gloria Cortés, donde, porfa, si podemos avanzar, no solamente estaban las obras de la misma Laura Rodich, sino que también se visibiliza a ella como profesora, activista, militante política, comunista, y además como militante del MEMS, del Movimiento Emancipación en Chile, donde ella fue la encargada del año 37 de hacer el afiche principal, que de hecho también lo tiene la Tamara por ahí atrás en su espacio, y ese afiche va a la muestra también, tanto como afiche, pero también porque luego cuando surge o cuando empieza a visibilizarse el movimiento pro-aborto acá en Chile, con el pañuelo verde, la figura central es del mismo diseño que trabajó Laura Rodich el año 37. Entonces, para nosotros también es súper importante no solamente visibilizar la figura de la propia Laura Rodich, sino que también hablar de las feministas que nos antecedieron en todo ámbito, político, social, educacional, etcétera, etcétera. La imagen que estamos viendo ahora es de la exposición misma donde se ve entonces como este recorrido del afiche del 37 luego de cómo se utiliza en las protestas del MEMS y luego ya el pañuelo mismo verde del, como les decía, de la causa por el aborto libre, seguro y gratuito. Y abajo, no sé, alcanza a ver también cómo hay una reversión, alcanza a leerse algo así como ella misma y es porque una de las artistas convocadas para participar en la exhibición y también en la mediación que hicimos con el público es un grupo, un dúo en verdad, que se llama Serigráfica y que ellas han hecho una labor también súper importante con nosotras en la resignificación de Laura Rodic, pero también en hablar del arte desde la docencia, ellas dos, Drina y Karin son profesoras y se trabajan, se dedican también al grabado, entonces hacen un cruce súper interesante ahí, un poco de todo lo que ya hemos estado comentando. Si puede seguir, por favor, Francesca, para contarles también que dentro de esa misma exhibición estaba un dispositivo donde nosotros propusimos que a través del bordado las personas pudieran dejar lo que quisieran en verdad, no era solo dibujo o frases, sino que lo que se les antojara y también aquí les estoy mostrando donde están los paños bien desocupados pero la verdad es que después también terminaron llenísimos y vemos muchas de las demandas también que se tienen desde las mujeres como por ejemplo el tema de los úteros libres. Si seguimos por fin porque hay otras imágenes ahí por ejemplo dicen el 51% de los chilenos son mujeres ¿no crees que la equidad paridad es lo mínimo que de nuevo recoge un poco lo que ya hemos hablado del porcentaje de la vergüenza del museo pero también de cómo los temas que están fuera del museo entran a partir de las mismas personas y cómo se hacen visibles dentro de las exposiciones. Ahí también se ve un poco cómo funcionaba este dispositivo si ustedes se fijan participaron no solamente mujeres en este caso también hombres de todas las edades de ahí se ve de hecho un niño como de 7 o 8 años así que fue súper como fue súper buena la sorpresa que nos llevamos al ver el nivel de participación. Si seguimos porfa les quiero mostrar acá ahí están de hecho las chiquillas de serie gráfica si ustedes se fijan el título de la de la exposición ellas lo reversionan en la frase que dice lo que el alma le hace a la cuerpo al artista le hace a la puebla así que también ahí hay un cruce interesante de de artistas contemporáneos cierto porque ellas están súper vigentes con el trabajo de Laura Roddy y el propio sentir que ella tenía con el rol del artista en la sociedad sigamos porfa ella hace serigrafía así que si querés las pueden seguir ahí en sus redes sociales y esta es una actividad que justamente realizamos para el 8 de marzo del año pasado donde ahí tenemos una un cruce nuevamente ese es un autorretrato que había hecho Laura Roddy pero reversionado por las serigráficas por eso tiene como el piercing y acá con un tatuaje en el cuello el original tiene solo la boina y lo más interesante es que se le da también a la figura de Laura Roddy una burbuja de diálogo para poder decir cosas las chiquillas ahí lo que hicieron fue una performance de lo que era en la primera foto se ve como una antigua sala de clases o todavía sala de clases una educación muy estricta y muy también patriarcal por supuesto y súper como poco atenta al cuerpo sentadas todas ahí como una al lado a la otra y luego después ya esta performance se estalla y se rompe y si ustedes se fijan después en las siguientes imágenes estamos trabajando en el suelo en fin fue súper interesante esa actividad porque era una actividad separatista era solamente una convocatoria para mujeres y nos tomamos tan en serio la situación que por ejemplo la persona que estaba haciendo registro en el caso del museo era hombre y las propias participantes dijeron no lo queremos adiós pueden sacarlo por favor así que después tuvimos que empezar a tomar registro nosotras mismas así que fue súper interesante porque fue un espacio también súper seguro para las propias participantes si ustedes se fijan además dice que era para mujeres desde los 12 años así que también tuvimos una amplitud súper grande de rango etario fue bien interesante para nosotros y la actividad se llamó Laura Emancipada así que ahí también estamos permanentemente jugando con las palabras que tienen que ver con cómo las mujeres se rebelan frente a lo establecido desde desacato la emancipación en fin y para ir cerrando lo que les quería contar hoy día pasemos a la última imagen porque nosotras también tenemos súper consciente que Laura Rodig no era un personaje muy conocido así que también para nosotros es una una alegría haber sabido que el año antes pasado fue antes pasado Eva se me olvidó si fue el 2020 2019 2019 sí el 2019 el 2019 sí esta fue una convocatoria que hubo desde la coordinadora 8M a hacer el cambio de nombres de algunas estaciones de metro y la estación de metros bellas artes en la ciudad de Santiago que es donde está ubicado del museo fue intervenido con el nombre Laura Rodig así que ahí creo que queda suficientemente claro cómo cuestiones que surgen desde el museo desde la inquietud de las trabajadoras del museo pueden llegar a permear incluso al espacio público desde esta toma también de de espacio justamente y de 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 cómo también se ayuda a visibilizar a mujeres que han sido importantes dentro de la historia del arte la educación la cultura de nuestro país así que eso quería como dejarles un poco como el panorama de lo que nos gustaría que o más que ocurriese dentro de de nuestras intervenciones así que no sé chiquillos si tienen alguna duda o pregunta o si amiga quieres comentar algo tú Eva no solo quería mencionar también de que quizás la perspectiva de género que que yo dije cinco o seis años en realidad fui un poco bien mezquina porque fue desde el año dos mil doce ya cuando estaba soledad no boba cuando soledad no boba trabajando como curadora que estuvo un periodo si mal no recuerdo dos mil doce dos mil trece ahí tú quizás me puedes corregir un poquito pero pero fue sí un poco mezquina así que también agradecerle a soledad el camino pavimentado si soledad no boba solo para complementar fue la primera que convocó al encuentro de historia del arte y feminismo así que también para algunas de nosotras de hecho esas jornadas fueron como un poco la iniciación de poder vincular intereses personales con el que hacer del museo que también para invitar a todos quienes nos están escuchando todos y todas quienes nos están escuchando tanto los seminarios de feminismo que mencionaste tú el catálogo de Zacatos el catálogo de Laura Rodic están disponibles para descargar en la página del museo no lo mencionamos en esta oportunidad pero también hubo una exposición internacional el año 2019 que se llamó Yo soy mi propia musa que es una frase de Frida Kahlo que le da nombre a la exposición teníamos algunas piezas de artistas latinoamericanas todas un poco reunidas dentro de la primera mitad del siglo XX no la tomamos tanto como ejemplo acá también mencionamos como exposiciones que se habían constituido principalmente de nuestra colección y de artistas nacionales así que pero también lo pueden descargar en la página del museo por si les interesa ¿Qué les podemos decir? Yo creo que Francesca igual estamos como anonadadas con todas las cosas que han hecho pero todavía les voy a dar las gracias porque primero le voy a dar la palabra Francesca para que pueda hablar y ahí después nos damos todas las gracias que podemos darnos Fran te comparto la pantalla sí porfa no sé por qué no me sale bueno felicitaciones chiquilla estoy pero realmente impresionada por todo el trabajo que ustedes hacen y de verdad es algo que es incluso inspirador para mí contar un poquito mira ahí lo pueden ver bien sí se ve súper bien ya yo voy compartiendo ahí me voy a silenciar ahora me necesito ahí se ve bien ya bueno en realidad yo me vuelvo a presentar mi nombre es Francesca soy hace poquito y soy la encargada de mediación y contenidos en el museo Aburiza desde enero recién ella llevo unos cinco años trabajando en el museo como supervisora de los guías de los mediadores y también también dentro del área de mediación con Javier Muñoz entonces por eso digo que para mí todo el trabajo que ustedes han hecho durante tantos años es realmente inspirador y me dan muchas ganas de que quizás más adelante podamos llegar a ese mismo nivel y ojalá también seguir trabajando en conjunto pero bueno ya vamos a conversar les cuento también que en esta ocasión yo voy a hablar más sobre las mujeres artistas que tenemos dentro del museo Aburiza algunas también están presentes en el museo de María José y Eva así que ahí vamos a ir conversando un poquito va a ser algo súper cortito en el museo tenemos a 13 mujeres artistas que a lo largo de la historia del arte de nuestro museo estuvieron súper olvidadas en su mayoría y bueno esto por supuesto que no es una novedad esto no solamente pasa en el museo Aburiza también lo vimos en el museo de Bellas Artes de Santiago incluso el museo mucho más grande es internacional del género masculino es el que predomina ¿cierto? es por eso que me gustaría en esta ocasión presentar a algunas artistas una de ellas es Ana Cortés acá vemos una obra que está en el museo de Bellas Artes en el nacional nosotras tenemos cuatro obras de Ana Cortés una de ellas esta que muestra Tamara que se llama Mercado en el Pueblo yo siento que también es una de mis favoritas por los colores y el movimiento de las luces que tiene esta obra bueno ella es una pintura chilena ella perteneció a la generación del 28 esta generación fue designada así por las propuestas de muchos otros artistas que fueron súper vanguardistas y poco aceptadas de la época también fue parte del grupo Juan Parnasse que estuvo compuesto por otros artistas también que viajaron a Europa y fueron como súper influenciados también por los nuevos estilos artísticos que fueron medio extraños en el arte de Chile bueno ella nació en Santiago pero pasó mucha gran parte de su infancia en París ya que su mamá era francesa en los años 20 estudia en Chile en la escuela de Bellas Artes tuvo a grandes maestros como profesores después vuelve a Europa y así como que se llevó en varios momentos de su vida y ahí fue como súper influenciada por el movimiento abstracto de la escuela de París exponiendo en varios salones por ejemplo el salón de otoño después vuelve a Chile y comienza a trabajar en la escuela de Bellas Artes siendo la primera mujer en esta siendo la primera mujer docente de esta escuela también creó la biblioteca de este mismo lugar y bueno también exponiendo en varios salones en el año 74 ella ganó el premio nacional de arte en Chile la dimensión pintura siendo la primera mujer pintora en obtener este premio este galardón en ese momento estaba siendo fuertemente influenciada por el cubismo y la abstracción y esto se refleja muchísimo en esta obra Mercado en el Pueblo es cierto como les dije tenemos cuatro obras de ella y todas son bastante abstractas bueno ella siempre quiso simplificar un poco las formas también lo mismo en la obra anterior de ella durante como toda su trayectoria como artista siempre eso como que predominó también le gustaba mucho retratar los paisajes tradicionales chilenos esta obra me llama mucho como a sobre todo ahora en pandemia a este momento como que me trae mucho la nostalgia en esos fines de semana en que no tenía que ir a la feria a comprar verdura y fruta y veía mucho movimiento la gente conversando me llama mucho mucho a eso no sé a ustedes me encanta esta obra si me pasas a la siguiente nos encontramos con María Tupper ella es una artista que también es súper interesante hoy día estamos hablando con Tamara de lo extraño genial que era María Tupper que tenemos mujeres tan tan geniales cierto bueno además de ser pintora también era artista visual también fue gestora cultural ella participó en varios círculos intelectuales tenía una amistad con Boris Grigoriev que era ruso y también ayudó como a difundir un poco a representar las ideas filosóficas las artes escénicas la historia la literatura más moderna en Chile era como la representante de eso también fue amiga de grandes artistas y escritoras como Gabriela Mistral Marta Brunet fue parte de esto fue curioso yo la verdad no los ve hace poco fue parte de un círculo esotérico llamado el grupo 7 me encantó saber eso junto con las hermanas Morla Jimena y Carmen ella se hacía llamar Sirineo y su papel ahí era Medium ella se desenvolvía como una Medium eso lo encontré súper interesante también fue profesora en la Escuela de Bellas Artes en la Escuela de Artes Aplicadas y sus obras principalmente se centraban en acuarelas óleos sobre tele y cartón siempre un estilo súper propio también hacía principalmente retratos tenía un trabajo súper intenso y riguroso en el taller pero a pesar de eso sus obras siempre fueron como bastante espontáneas que representaban también mucha emocionalidad de parte de las retratadas y ella generalmente retrataba a su familia a las mujeres de su familia las amigas mujeres campesinas también ahí tenemos a la mujer flamenca del museo y la siguiente tenemos a Ana Cortés a Celia Castro si me puedes pasar a la obra de las uvas bueno ella también fue una pintora chilena abuela de Allende fue la primera mujer en ser becada para poder estudiar en Europa y si pudo profesionalizar un poco su carrera como artista y bueno se destaca porque sus obras generalmente son súper grisáceas súper como mate como como un poco melancólica ¿cierto? registra muy bien la realidad y bueno ella gracias a que tuvo como harta influencia de otros grandes artistas y también tuvo mucho renombre y eso también era muy raro en la época que una mujer tuviera tanto renombre como artista como profesional eso también lo puedo rescatar también se destacaba por hacer retratos paisajes y también las muertas como las que tenemos acá tenemos solamente una obra de Celia Castro es súper chiquitita generalmente su obra naturaleza muerta era en pequeño formato y bueno aquí vemos también las tonalidades grisáceas de ese sentido opaco del mismo fruto que también la encuentro súper súper rica con unas ganas de sacar esa fruta y bueno también el hecho de que una mujer chilena consiguiese esta pensión para poder viajar hacia Europa hacia Francia hizo que también se abrieran puertas hacia otras artistas futuras artistas como Rebeca Mate que también la nombraron por ahí las hermanas Aurora y Magdalena Mira también pioneras en el arte chileno si me pasas a la siguiente obra nos encontramos con kimono blanco y la niña del clavel de Judith Alpi ella era pintora también era coleccionista de obras también y cumplió un importante rol en el grupo de activistas feministas de la época por el año 1914 eso también provocó que muchas otras artistas tuvieran gran reconocimiento también se pudo visibilizar más su trabajo artístico fue parte fundadora de la sociedad nacional de bellas artes junto a otros pintores también expuso colectivamente en otros salones por los los siguientes años y también fue parte de la generación del 13 entonces también retrata hace muchos retratos de personas si me pasas a la siguiente obra ya cerrando nos encontramos con Jane Pinot esta obra creo que no bueno ustedes no tienen obras de Jane Pinot ni de hecho ella es súper desconocida hace poquito descubrí un poco más sobre ella porque hace un tiempo atrás en plena pandemia hicimos junto con Tamara una exposición de mujeres en el Baboriza ahí tuvimos un conversatorio con Gloria Cortés y tuve la oportunidad de poder investigar un poco más sobre ella ella es una artista francesa es parte de una colección personal del dueño del palacio donde vivía Pascual Baboriza y principalmente sus obras son pasteles en el museo tenemos seis obras de ella y demuestra un manejo impresionante esta obra se llama Desnudo de Oro esto es un acercamiento de la obra pero la forma en que ella retrata el brillo sobre el cuerpo de la mujer es hermosa es muy muy bonita y bueno también expuso en varios salones en Francia pero tampoco se sabe mucho mucho más sobre ella creo que ella también vivió cerca de la calle Montparnasse en donde vivían muchos otros artistas se movían hartos artistas vanguardistas entonces quizás también tuvo influencia de ella o sea de sus artistas así que bueno eso en el fondo quería presentar así como contextualizar un poquito qué es lo que se encuentra en nuestros museos y qué es lo que está detrás también de todo este trabajo como mediadoras como trabajadoras de museos y así que son muchas muchas gracias yo me quedo con la palabra ahora le agradezco Francesca también por habernos acompañado y para partir yo creo que lo principal es y como sintetizando destacamos todo lo realizado por ustedes por las trabajadoras del museo nacional de bellas artes porque desde el 2012 como mencionó Eva han hecho un trabajo espectacular con perspectiva de género que se han notado en sus curatorías en sus talleres en las actividades que han realizado y sin duda para nosotras especialmente para el museo de Baurisa es un ejemplo porque podemos tomar mucha idea de la idea y traspasarla a nosotras nosotras estamos comenzando con el tema de la perspectiva de género en otras colecciones es un camino que estamos comenzando pero tenemos muchas ganas de seguir continuando así que estamos contentas con eso porque la visibilización del legado femenino es muy importante que se conozca y como sabemos la historia del arte siempre se ha dicho se ha escrito desde una perspectiva masculina siempre se ha visto desde esa forma muchos de ellos no todos pero muchos de ellos encerraron a las mujeres de artista a un espacio al espacio del hogar y no por falta de talento sino porque prefirieron que ellas fueran dueñas de casa madres esposas antes que artistas esto también partió hace mucho tiempo y en el siglo XIX podemos ver un gran ejemplo porque lo que ocurría ya y algo que nosotros también como mujeres trabajadoras de museos y artes vemos constantemente que es cuando pisamos nuestros museos nos damos cuenta que las paredes están repletas de hombres y esto se dio porque muchas veces hombres que dibujaban pintaban obras que eran muy cotidianas a veces banales se lucían en grandes museos y en cambio mujeres que tenían talento su obra solamente traspasaban las cuatro paredes de su hogar y no salían de ahí se vio en muchas situaciones de hecho hay un pintor que no me acuerdo muy bien el nombre ahora que estaba casado con una pintora que la pintora tenía un trabajo espectacular pero él siempre la retrató ella como dueña de casa y no como una mujer artista y ahí se puede notar la simbolización que hacían ellos a las mujeres artistas a pesar de que fueran sus compañeras prácticamente de trabajo era una diferenciación que continuó y que se puede percibir desde nuestros días como dije nuestras instituciones se caracterizan por eso nosotras desde el momento que pisamos el museo sabemos que estamos en un espacio de desigualdad y que la paridad no va a existir porque nuestras colecciones ya no son así a menos que recibamos unas cientos de donaciones miles de donaciones para poder equiparar la cancha sabemos que no lo vamos a lograr con facilidad pero por eso es tan importante las acciones que hacemos todas nosotras que hacemos muchos museos hermanos y eso también se da de nuevo en Europa por ejemplo en el Museo del Prado que es uno de los museos podríamos decir uno de los más importantes del mundo la cantidad de mujeres que tienen es muy insignificante en comparación a todo y había muchas artistas europeas quizás había más artistas europeas que artistas latinas en aquellos tiempos porque quizás tenían más posibilidades pero eso no se traduce entonces actividades y acciones como la que estamos haciendo es fundamental para poder equiparar un poco la cancha y poder decir tenemos pocas mujeres pero lo que tenemos es valioso y lo queremos compartir y queremos que todos y todas conozcan su legado en el museo una de las acciones que hemos hecho que mencionó Francesca son las exposiciones temporales que hicimos aún hace poquito de mujeres que se nos ocurrió fue que dijimos ya hagamos en este tiempo de cuarentena que ya no teníamos qué más hacer dijimos ya a ver busquemos y encontramos a estas mujeres que si es que no me equivoco eran como 22 obras 20 obras por ahí y esas son todas las obras que tenemos de mujeres y son 250 obras en total casi 300 obras entonces se nota ahí la diferencia de hombres y de mujeres que hay en nuestras colecciones y tomamos eso hicimos también una exposición fue súper visitada la gente hicimos muy buenos comentarios sobre eso antes de cerrar el museo el 8 de marzo de 2019 al igual que usted hicimos unas cédulas que son con cartulinas es que no me equivoco hicimos un cartel ahí con Nadine que también nos ayudó la imprimimos pusimos un cartel negro y las pegamos en la pared y son unas acciones que tenemos en cada obra de mujer tenemos una cédula con su historia y contamos un poco lo que se ha hecho hacemos talleres también intentamos invitar a niñas para que sepan que y con estas acciones queremos que ellas sepan y entiendan que las mujeres los adolescentes las niñas tienen espacio acá en el arte tienen espacio en nuestros museos y aunque sea a la distancia aunque sea en una galería de arte que también hicimos por digital se den cuenta que ellas también pueden ser parte del museo que el museo no es un lugar cerrado que ahora tienen todas las posibilidades para hacerlo y con todo el trabajo que estamos haciendo todas las cuatro y sus compañeras nuestras compañeras y las compañeras de todos los otros museos vamos a dejar estamos potenciando un camino y estamos sembrando algo que sé que va a llegar muy lejos porque potenciarnos entre nosotras es lo más fundamental y con eso cierro quería darle las gracias a ustedes por acompañarnos por contarnos sus experiencias son realmente valiosas y estoy segura que vamos a copiar y imitar muchas y ahí vamos a ir compartiendo entre todas les agradecemos mucho la invitación que hayamos tenido la oportunidad de conversar y compartir como experiencias solo quería decir de que que claro si ustedes hicieron como el mismo ejercicio quizás en los gráficos se verían similares y y también nos ha ocurrido como cuando cuando otras compañeras de otros museos también han hecho el ejercicio de representar de cuántas obras de mujeres están constituidas nuestras colecciones el gráfico siempre termina siendo un poquito triste así que que bueno que estemos realizando estemos pensando también los museos como espacios y cajas de resonancia también de cosas que discusiones que se están dando a nivel país y a nivel mundial solo para decir hace poco el Prado se vio en una polémica bastante triste respecto a lo patriarcal de que es una de sus últimas exposiciones entonces no necesariamente bueno estos espacios que tenemos tan como tan tan ejemplizados incluso nosotros mismos necesariamente pueden estar generando reflexiones quizás en el sur estamos generando reflexiones que puedan tener un eco mayor y disminuyendo desigualdades ojalá derribándolas y ojalá en una próxima oportunidad pudiéramos juntarnos muchos más museos muchas mujeres de otros museos hacemos ya anualmente la junta de museos bueno de hecho yo quería complementar un poco con eso mismo porque si bien lo que lo que decía la Eva recién con respecto a estas peticiones o estas como críticas que hay por ejemplo museos tan conocidos como el museo del Prado no surgen desde el museo desde adentro sino que surge también desde como el público ve que ve que esto ya estas instituciones como los museos tradicionales ya tienen que superar también si mismos ciertas barreras por eso creo que el área de públicos por supuesto o el área de mediación y educación también es parte de nuestras responsabilidades motivar a que las personas sean súper exigentes con sus instituciones que sean también parte activa de que estas demandas o estas situaciones que están ocurriendo fuera del museo como decía la Eva no sólo sean cajas de resonancia adentro sino que también se visibilicen quiero de hecho hacer mucho hincapié con el tema de las edades por supuesto que para nosotros sería súper motivante que muchas niñas pudiesen ver también que pueden tener una presencia activa dentro del museo pero también para nosotros es súper importante hablar a las mujeres mayores por ejemplo la de nuestra misma edad en fin a todas porque también nos ha pasado muchas veces que hay mujeres que son mayores y que dicen como pucha en verdad yo no había pensado en esto o no sé personas que no habían conocido a estas artistas que por supuesto son súper como motivadoras con también las propias biografías que tienen o sea la misma palabra Rodis que yo les invito a que por favor se lean la biografía de ella o como hablaba la Francesca hace un rato atrás sobre la María Tupper que claro si estamos hablando de que somos las nietas de las brujas que quemaron la María Tupper era espiritista y maga y en fin o sea como que de alguna manera también no solamente está dentro de sus biografías el que hacer como productoras como artistas sino que también en su rango más amplio y solo para finalizar si bien muchas de las mujeres también artistas se empezaron a retratar entre ellas mismas por no poder acceder por ejemplo al modelo vivo o no tener las condiciones para poder asistir a una academia donde poder ver otros cuerpos creo que también dentro de los equipos de los museos surge actualmente esta misma apoyo o sea creo que no es casual por ejemplo que en este minuto son las cuatro mujeres las que estamos aquí porque de alguna manera lo que traspasa desde las antiguas artistas también pasa actualmente a las trabajadoras de los equipos de museo ustedes se dieron cuenta por ejemplo que nosotras con la Eva somos súper amigas y nos hicimos amigas en el museo entonces de alguna manera creo que también es importante traspasar todas esas barreras no solamente de la vida profesional sino que también de la vida personal y cómo también podemos hacer nuestra vida más feliz de alguna manera eso es verdad mira revisando el Facebook recibimos mucha buena onda no tantas preguntas pero mucha buena onda que están contentos con la presentación que hicimos que están contentos con este nuevo museo con una perspectiva más de género más feminista así que ya llevamos dos horas conversando que se nos pasaron pero volando volando perdón estamos felices así que le agradezco a todos y todas quienes nos vieron a ustedes que nos acompañaron y esperamos que nos podamos poder encontrar en otra oportunidad en otra actividad de buceos ahora que vamos a estar yo creo que de nuevo encerrados poder hacer algo en conjunto va a ser increíble así que muchas gracias a todas por habernos acompañado gracias a ustedes por la invitación gracias chao que estén muy bien chao que estén bien gracias 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 gracias